En el proceso creativo existen rupturas, aportes valiosos, acciones que cuestionan y transgreden, como dice Mayayo en Historia de Mujeres. Las representaciones de las mujeres siempre se analizan como síntomas de causas externas a ellas mismas, el sexismo, el patriarcado, el capitalismo, el racismo, en vez de intentar comprender el papel activo que cumplen en la construcción de esas categorías. En efecto, las imágenes no solo representan un mundo ya cargado de significación, sino que contribuyen a su vez a producir significados. En los años 70 surge en Estados Unidos como parte de una revolución feminista donde se alteraron los valores tradicionales en el arte y en Colombia ocurre un poco antes, una pequeña revolución cuando en los 40 artistas como Débora Arango empezaron a explorar estéticamente los límites morales de la sociedad, poniendo en duda todos los significados y encontrando valor allí donde las mujeres tenían prohibido llegar. Luego, en los 70s, con la fundación del Museo de Arte Moderno y con la figura clara de Beatriz González, el arte llegó a nuevos y más grandes públicos. Lo que nos interesa en debate de la cultura es diferenciar aspectos de desarrollo, no desde la historia intelectual, sino ver las representaciones, los imaginarios y las prácticas sociales, así como preguntarnos sobre la difusión y circulación de las producciones culturales y, en este caso, lo haremos teniendo en cuenta a la mujer como eje cultor. Por eso, las mujeres cultoras, creadoras, que se expresan a través de sus letras, sus instalaciones, videos o cantos, también lo hacen desde un contexto histórico, territorial, con una realidad que viene cargada de su cuerpo y sus verdades y que representa problemáticas contemporáneas. Es clave entender las distintas maneras en que cada mujer se deconstruye y se redescubre para crear a través de la expresión artística.